El personal de la Policía de Fronteras, destacado en Huaycará de Golfito, realiza revisiones en automóviles y autobuses que proceden o que se dirigen hacia la zona fronteriza con Panamá. Fruto de tales inspecciones, mediante perros entrenados, frecuentemente los oficiales fronterizos logran detectar drogas que transportan los viajeros en sus equipajes y también ocultas en distintas partes de los vehículos. Este miércoles, tras la pericia de un oficial y su perro, la Policía de Fronteras descubrió 133 gramos de marihuana en el equipaje de un pasajero de apellido Maña, el cual viajaba en un autobús que se dirigía de San José hacia Golfito. A la fecha ha ofrecido una serie de resultados muy positivos, no solo en tráfico de personas, tráfico de todo lo que es la parte migrante a nivel local, tráfico de drogas, tráfico de vicores y una serie de aspectos más que gracias a ese centro se ha logrado minimizar el efecto de la delincuencia en esta zona. La revisión fue realizada en la carretera Interamericana Sur, a la altura de Chacarita en Osa. La droga fue decomisada y el caso quedó en manos de la Fiscalía de este cantón de la zona sur del país.